Nick, ¿crees que ahora que Amelia es Red Ranger, de ahora en adelante todas las Rangers rojas sean femeninas y nos despidamos y olvidemos de los hombres como Red Ranger? No chicos, ese es el problema del pensamiento catastrófico que tiene la gente acerca de los cambios. Que metan a una Amelia Red Ranger, que se lo merece, que está buenísima, en realidad se merece cualquiera, que pongan como personajes a Red Ranger si el personaje está bueno. Pero a lo que voy es, a veces los cambios, esto no significa que en la próxima temporada haya otra Ranger verde que tampoco le gusten las faldas. No, ya está, ya representaron eso y lo que queda es naturalizarlo y punto, lo mismo que existe una Red Ranger femenina, que ya ha existido pero ahora en lo que es la temporada completa sea ella y lo que sea. Pero ya está chicos, no es que a partir de ahora todas las Rangers rojas van a ser femeninas, no, pero lo que sí va a empezar a pasar es que cualquiera puede usar cualquier color. Que ya venía pasando en Power Ranger, quizás no era tan normal que haya una Ranger verde femenina, pero porque bueno, no se daba así. Pero digo, ya pasó, el año pasado con Easy generó, primero generó polémica que sea verde la Ranger mujer, después generó polémica que se sacara la falda. Ahora genera polémica que la Red Ranger sea mujer. A ver, digo, es más el problema que tiene uno, uno mismo, con uno mismo de no poder aceptar las cosas como son. Es un color, ¿ok? Yo veo un color. La gente que se cuestiona todo esto y que dice, no, esto no puede ser, ve prejuicios. Yo veo un color, nada más. ¿Qué, acaso, que es menos ser humano, Amelia, o el personaje Amelia, es menos ser humano una mujer que un hombre? No, somos todos iguales y cualquiera puede ser jefe, rey iba a decir, cualquiera puede ser jefe y liderar si se lo merece, punto. Es como, fijate por ejemplo, en la temporada de SPD que meten a la primer Ranger roja femenina en el escuadrón A, la idea principal en SPD era que el Red Ranger sea una mujer. En ese momento, por cómo estaba el asunto de la opinión de la gente y todo lo que sea, no quisieron arriesgarse, por eso lo metieron como opción de escuadrón A. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense como Power Ranger SPD arranca con un comentario súper machista, a propósito, de Sky. Le dice, sí, vieron que Sky lo seleccionan como Ranger azul y no puede creer su color. Entonces, Doggy Kruger le dice, si yo nombrase a Sid, si yo nombrase a Sid como la Red Ranger, ¿vos respetarías sus órdenes o como líder respetarías sus órdenes? Señor, pero es una chica, dijo. Obviamente, te suena la alarma del machismo y decís, no, pará. Ahora, esto fue hecho a propósito para que en el final de la serie, alerta spoiler, cuando antes de que lo nombren Red Ranger a él, agarra y le vuelve a hacer la misma pregunta. Si yo nombraría a Sid como líder, ¿seguiría sus órdenes o lo que sea? A lo cual él agarra y dice, sí, por supuesto, como diciendo, somos todos un equipo, somos todos iguales. Y a partir de ahí, se gana el liderazgo del Red Ranger. Esa enseñanza que nos dejaron desde ese momento en el guión, fíjense hace cuánto tiempo Power Rangers es mega inclusivo en el sentido de mostrar las cosas como son y no la pelotudez de que por tener abajo colgando algo, sos más persona. ¿Entendés? A lo que voy. No tengan miedo, aparte, primero, ¿por qué tenemos que tener miedo de, ay, a partir de ahora van a ser todas Ranger femenina y qué sé yo? Pero, perdón, y no nos bancamos, no bancarlo porque no es que sea algo malo, no es que lo vemos como algo malo, ¿no durante 30 años el Red Ranger fue hombre? ¿Qué nos molesta que un par de veces sea mujer? Cuestionémonos el por qué nos molesta. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué nos pusieron en la cabeza para que nos moleste eso? ¿Por qué es una boludez? ¿No deja de ser un personaje y un color? Solo eso, o sea, ¿qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios.